Eric, gran partido que acaban de jugar y ganar de forma contundente. De afuera se vio que fue el mejor juego todo el año. ¿Cómo lo viste desde adentro? Sí, la verdad que vi un muy buen juego, pero por el hecho de que durante toda la semana estuve preparando. Estaba muy bien a hacer este juego porque no volvía el directo, yo venía el segundo. Estaba primero y ganarla a ellos le iba a dar un respiro, una ventaja bastante importante. Así que durante la semana estuvimos haciendo otro turno, estuvimos pasando muy duro. Tuve que preparó muy bien el juego y gracias a Dios ahora que me van a ganar. En varios partidos pasados, algunos baches le complicaron los juegos. La semana pasada vino la derrota con Ciclón, pero hoy salvo algunos minutos del tercer cuarto, estuvieron realmente muy metidos e intensos todo el juego. La verdad que durante todo el torneo no fue fácil. Muchos partidos ganamos por dos puntos, por un punto, no estábamos teniendo el partido. Y bueno, con Ciclón fue un mal juego, una cancha complicada. Pero eso fue un bajón importante para nosotros porque nos despertó. Y bueno, venimos cada partido con mucha garra, muy concentrado. Estuvimos todo el partido intentando de una buena defensa y se quedó refusada porque llegaron 57 puntos, así que lo fuimos logrando. Faltan varias fechas todavía, pero ¿cuánto puede influir e importar este triunfo? No, faltan seis fechas. Este primer no terminó. No tenemos que ir trabajando en serio. Para la verdad el objetivo, que la verdad que está cada vez más cerca. Esto fue un paso muy importante. Esos son segundos. Así que creo que si ganamos los próximos dos, tres partidos, estamos ya casi con el campeonato que es lo que usamos de todo el año.